hola cómo se encuentran el día de hoy mis amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos yo me encuentro el día de hoy aquí en la tienda o la farmacia de cbs y les quiero compartir algunas ofertas que ustedes pueden realizar para esta semana ya les compartí también por ahí en el canal traten de buscar hay un vídeo donde les compartí ofertas con puros cupones digitales para las personas que estén interesadas en eso puedan buscar ese vídeo también en este vídeo les voy a estar compartiendo algunas ofertas que ustedes pueden realizar esta semana recuerden las ofertas comenzaron el día domingo domingo 5 y van a terminar el día 11 algunas de las ofertas que les voy a compartir aquí también son con puros cupones digitales por si las quieren aprovechar y también les iba a preguntar qué hicieron el día de ayer este descansaron trabajaron cuéntame cómo les fue qué es lo que hicieron el día de ayer por el día de el memorial de así que bueno vamos a comenzar con este vídeo les voy a compartir una oferta que a mí no me va a quedar igual me va a quedar un poquito más cara porque ya no tengo los cupones de para estos productos es aquí en los productos estos del esnubo los más económicos que hay aquí en la tienda son estos que cuestan 5 con 79 los productos dice que están a compra uno y el otro le queda gratis aparte también nos indica que cuando compras la cantidad de dos te van a estar dando dos dólares en un ICB para que te den tu ICB solamente con comprar los dos es suficiente en que el otro sea gratis de igual manera te funciona la oferta entonces miren aquí si ustedes tienen los cupones de papel se recibieron déjenme checar en qué libro en el libro creo que fue el día si no es el 815 es el 822 que salieron esos cupones creo que el 22 ya no tengo yo esos cupones pero hay cupones para estos productos de 150 si ustedes tienen los pueden utilizar solamente uno ya que este es el límite del cupón entonces es 579 menos un dólar yo tengo un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos de la caja roja así es que me tocaría apagar o le tocaría porque yo voy a pagar un poquito más caro ya que no tengo ese cupón le tocaría pagar la cantidad de 379 no te les muestro los cupones que utilizar le van a estar dando dos dólares en un ICB le queda la oferta por 179 divididos entre los dos productos le va a quedar a cada producto por la cantidad de déjenme se lo divido aquí ya que se me olvidó la libreta a 89 centavos cada producto ok que es muy buen precio para ellos y este los cupones que usted utilizaría sería este gracias a mis que me compartió esta oferta como les digo porque ya no tengo esos cupones de 150 y el que yo esté utilizando de la caja roja sería el siguiente permítanme dónde está es este un dólar en la compra de dos productos ahí está estas ofertas se las voy a compartir por a mí no me llegó ese cupón me dejan saber yo creo que fue regional porque este yo lo busqué supuestamente el cupón para estos productos salió este fin de semana en el libro del 6 pero yo lo busqué y a mí no me llegó ese cupón no sé si sea regional yo ya traía apuntado a la oferta y le voy a cortar mis cupones y resulta que no lo tenía si usted lo tiene a trate de aprovechar ya que le puede quedar hasta gratis este producto porque hay unas ciendas que lo hicieron a 999 aquí está un poquito más caro está a 10 con 99 dice la oferta cuando compras una te van a dar 4 dólares en unisiví entonces para ellos llegó cupón en supuestamente orden algunas regiones de 4 dólares en el libro de este fin de semana se pagaré la cantidad de 6 99 pero en lo que la aplicación de bota y un reembolso de 5 dólares para estos productos este permítanme ya les no lo saqué bien la cuenta 10.99 menos el cupón de 4 nos queda por listo ahí estamos se me cortó 6 99 se pagan recibimos 4 dólares en unisiví después de los 4 dólares nos queda por 2 con 99 pero hay en un reembolso en la aplicación de bota que ahorita se los voy a mostrar es de 5 dólares hay como dos o tres diferentes para que se fijen cuál es el producto que van a agarrar hay uno para el de 10 y uno para el de 8 y hay otro creo después de los 5 dólares y bota este producto nos quedaría gratis con ganancia de 2 dólares de ganancia y les muestro el reembolso para estos productos yo agarré en la fotografía del de lo que el de 10 hago así si el de 10 pero fíjense como les digo porque hay diferentes reembolso si lo tienen le va a quedar súper bien déjenme saber en qué estado me ven ustedes y si usted recibió ese cupón porque yo sé de aquí del estado indiana no lo yo no lo recibí una oferta que les quiero compartir aquí de los productos de el chic este híjole no los tienen marcados los productos ya que dice bueno nada más están marcados aquí ya que les voy a dar el ejemplo con esos porque esos si están marcados los que dicen a compra aquí les muestro gasta la cantidad de 15 dólares en productos del chicken skin team esos de mujer también deben de estar incluidos sólo que no los tienen marcados puede checarles el precio en la caja 599 gasta 15 y te dan 5 bueno entonces aquí miren si ustedes quieren llevar 3 de hombre lo pueden hacer o traten de checar en en la caja roja cuáles son los que están incluidos de los de mujer creo que esos de que dicen es que también todos deben de estar entonces vamos a llevarnos la cantidad de 3 para completar los 15 dólares al llevarse 13 es un total de 17 con 97 para esto se utiliza puro cupón digital y si usted llegará a tener cupón de la caja roja le queda mucho mejor por ejemplo alguno de afeitar un específico para el shake shake sí perdón lo puede juntar si no tiene cupón de la caja roja utilizar este digital y este otro de 5 dólares nos tocaría pagar por esta promoción aquí en la tienda la cantidad de 9 con 97 recuerden que nos van a estar otorgando por esta compra 5 dólares después de los 5 dólares nos quedan por 4 con 97 divididos entre los tres productos nos quedan por un dólar con 65 centavos cada uno y como les digo si tiene cupón de la caja roja de la caja roja obviamente le va a quedar mucho mucho mejor la oferta miren estoy viendo por aquí también que hay varios productos en liquidación de estos como de comida estos mil galletitas mitad de precio 50 centavos están estas otras también 50 centavos esas y esas de ir abajo está todo esto lleno a 50 centavos a revisa solamente porque esto puede como se dice como les diré puede bueno más bien tiene fecha de caducidad entonces echen un ojo a eso también vamos a compartirles una oferta de los den wipes por si les interesa también pueden aprovecharla me han pedido ofertas buenas 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 ofertas no han salido en productos de bebé pero pues vamos a compartirles por aquí lo que se puede que miren yo les hice la cuenta con los productos estos no sé qué tal se les haga el precio pero si están muy necesitadas cualquier oferta es mejor que nada vas a pagarlos a precio regular los productos estos decidíes los cajas estas grandes tanto como la morada como la esta de color naranja están una promoción que dice compra uno y uno te queda mitad de precio lamentablemente no tenemos cupón para esos productos pero podemos hacer una combinación que de hecho si quieres sacarle la cuenta con estos también lo puede hacer se llevaría también más productos si quiere verdad yo solamente se lo voy a hacer aquí con estos de 11 con 29 uno se pagaría a 11 con 29 la otra se paga a 5 con 64 porque nos queda mitad de precio para ellos puede utilizar un cupón de la caja roja que les voy a mostrar de 3 dólares descuento pagaría 13 con 93 si usted quiere dividirlos entre vienen trayendo 5 paquetitos de individuales como estos si lo quiere dividir entre los 10 porque 35 cada caja si dividimos entre los 10 paquetitos cada producto nos queda por un dólar con 39 centavos no sé qué tal se les haga porque cuestan 3 39 cada uno entonces hay estas ofertas si les interesa no es lo mejor como les digo pero si ustedes quieren sacar la matemática con esos de 6 99 también les quedaría bien esos tienen 3 paquetitos entonces solamente sacarle la cuenta para que llegue a este cupón de 3 de descuento en la compra de 15 les quiero presentar una oferta que les presenté el día domingo pero yo recibí un cupón de la caja roja y si usted lo tiene lo pueden incluir yo no lo voy a comprar esta oferta porque es la misma de los productos esos del png que les presenté en el vídeo anterior y aparte yo quiero hacer esa oferta del png con productos diferentes y es límite de una vez por tarjeta entonces sólo se las voy a presentar estos productos están como les digo incluidos en esa oferta gasta 30 le dan 10 están a comprar uno y uno no nos queda a mitad de precio como pueden ver cuestan 12 con 79 estos entonces uno se paga a 12 con 79 el otro nos queda a mitad de precio el que nos queda a mitad de precio nos queda por 6 con 39 si no me equivoco este producto tiene el precio de 30 93 13 perdón 13 con 99 lo voy a incluir aquí ya que tenemos un muy buen cupón de la caja de digital más bien para estos de 3 dólares entonces sumando todo se nos hace un total de 33 con 17 tenemos cupón de 3 en 2 para estos que ahorita se los muestro y tenemos cupón de 3 para estos adicionalmente yo recibí uno de 3 dólares no de 4 perdón 4 en 30 para pañales que ya se nos aplicaría aquí después de descontar todos los cupones lo que yo pagaría por esta oferta si me la fuera a llevar son 23 dólares con 17 centavos recuerden que podemos estar recibiendo 10 dólares en un ICB después de los 10 dólares en ICB esta oferta nos queda por la cantidad de 13 con 17 divididos entre los tres paquetes a 4 con 39 cada uno y esta no está súper súper bien pero está bien porque es con puros cupones digitales los cupones que se utilizarían son estos y para esos tenemos a este otro y creo que hay otro para no sé este del cruisers creo y también cuestan igual y el de la caja roja sería el siguiente déjenme les muestro la fotografía este de 4 en 30 les quiero compartir unas cositas que me estuvieron mandando mensaje que en otras tiendas los tenían con el 75 por ciento de descuento y son cosas que son cosas buenas verdad útiles más bien yo estuve checando aquí ya y todavía no están con el 75 solamente con el 50 son cosas súper caras yo creo que no había pasado por esta área miren está así no sé por si se quieren ubicar a ver si en su tienda los quieren buscar son súper caras estas cosas y vean como les digo me mandaron fotografías que en unas tiendas ya lo tienen con el 75 ustedes saben que cuando es de las liquidaciones varía de tienda en tienda entonces pues hay que cada quien hacer nuestra tarea y ir a buscar yo aquí no corrí con la suerte todavía como les digo tienen el 50 ya estuve checando las cosas pero si usted les toca suerte que ya tienen el 75 y algo les interesa traten de darse una vuelta miren aquí está esta máquina y de todas maneras si no están marcados tómale foto de este vídeo para que cuando vaya a su tienda cheque los precios y a lo mejor tienen o ya sea el 50 o el 75 hay que estar bien al pendiente sobre estas cosas miren estas también como para darse masajitos en la pierna este el termómetro que ahorita es bien útil pero todas esas son cosas súper caras entonces si hay que esperar al 75 ese vean este como un chalequito para la espalda esto se ve súper rico también como que caliente da masajitos en cosas como les digo buenas y miren este tiene el 50 también aquí todavía no han bajado yo me voy a esperar pero les quise pasar el dato porque ya hay unas tiendas que le tienen al 75 bueno mis amigos yo con esto me despido de ustedes espero que les haya gustado les haya ayudado el vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós